Hola amigos, mi nombre es Astrid Rivera y soy influencer en El Salvador. En este día tan especial les quiero desear a todos ustedes una feliz navidad y un próspero año 2019 con toda su familia y de la mano de Diosito para todos los televidentes de la caravana en los Estados Unidos. Les mando un gran abrazo y un gran beso también. Gracias por ver el video.